La furia de la naturaleza fue notoria y se dejó sentir en gran parte de la República Dominicana. Fueron derrumbados puentes y túneles a causa de las fuertes lluvias provocadas por una vaguada. Muchas personas perdieron la vida a causa del derrumbamiento ocasionado por las fuertes lluvias. Por otro lado del país y zonas aledañas, eran arrastrados los vehículos provocadas por las fuertes lluvias generadas por la vaguada, derrumbamiento de aceras y cañadas. Momento de terror vivieron muchos dominicanos. Sea usted testigo de lo que sus ojos ven. ¡Suscríbete al canal!